¿Qué le hace falta a David Benavides para ser considerado de verdad el monstruo mexicano dentro del boxeo? Yo le voy a contestar esta pregunta, la respuesta es realmente, es fácil hay que decirlo y yo creo que es mejorar su defensa, es mejorar también su guardia, es mejorar también que sea un poco más inteligente arriba del ring porque lo que yo miré contra Demetrius Andrade David Benavides es un peleador que solamente es agresivo, no es un peleador que te sepa a lo mejor caminar el ring, boxear es simplemente un peleador que va hacia adelante y que solamente está enfocado en el ataque y cuando enfrentas a un peleador que no va a salir como víctima, como salió Demetrius Andrade como salió Keylo Plan y como probablemente han salido todos los rivales del Bandera Roja pues se le va a complicar cuando su rival tome el papel de agresor y David Benavides tenga que tomar el papel defensivo porque no tiene una pizca de boxeo defensivo entonces contra Canelo Álvarez en una pelea de poder a poder contra un Canelo que sí boxea, que sí tiene defensa, que ataca, que es inteligente pues Benavides solamente tiene el poder y ojo, Canelo Álvarez no es que no tenga poder entonces si nos vamos a estadísticas, daría muy complicada una pelea entre Benavides ahorita y Canelo pero es un tema que vamos a tocar más adelante, como les digo pero la respuesta en sí en sí, ¿qué hace falta? pues que noquee a 168 naturales y que le gane al Canelo y ya cuando pase eso, pues David Benavides será considerado como el mayor monstruo no es la 168 del boxeo creo que sí, me gustaría agregar que sí es lo que le falta en realidad mejorar su defensa agregarle nombres a su Warwick pero que sean buenos como cuáles, 168 le faltaría a David Morrell Jr. siento que le hace falta pelear con un pegador que lo prepare para el Canelo porque David Benavides no pudo no que haga el plan el Canelo sí pudo, ¿qué quiere decir? que tiene más pegada y más experiencia exactamente, entonces creo que una pelea con David Morrell Jr. lo prepararía bastante ¿para qué? para que sienta la pegada y tenga que subir su defensa tenga que mejorar, algo que lo ajuste se pueda decir o que lo motive a que en realidad tenga que pues moverse o ajustarse bien su defensa ¿por qué? porque de momento se anda de cuándo con la pegada que tiene él le pegaba y se reía David Benavides entonces que no lo ajusta para que él mejore ese aspecto y ahí entra lo que te digo yo necesita pelear contra un peleador que no salga como víctima que salga como agresor para ver cómo va a reaccionar David Benavides ¡Gracias! 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 ¡Gracias!